Bueno, digamos que una parte complementaria de lo que hemos revisado de interés compuesto, simple, de las ecuaciones de valor, ¿cierto? Donde nosotros revisábamos que habían ciertos valores que se desplazaban en diferentes fechas. Entonces nosotros simplemente utilizábamos la fecha focal para poder comparar esos valores en un mismo momento, ¿sí? Porque esos valores no son equivalentes cuando están en diferentes fechas, finalmente. Otro aspecto, digamos aquí, que debemos nosotros revisar son las tasas de interés, ¿sí? No sé si ustedes hayan escuchado como qué es eso de las tasas de interés, pero aquí pues vamos a revisar con mayor profundidad tanto el concepto como los tipos de tasas de interés. Porque pues finalmente, como ustedes se tienen que enfrentar a diferentes contextos intermediarios financieros, dentro del trabajo, dentro de su vida personal y profesional, es importantísimo conocer sobre las tasas de interés. Entonces, podríamos estarnos incluso quebrando por no saber reconocer una tasa de interés real, ¿sí? Una tasa efectiva anual, por ejemplo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es eso de las tasas de interés? La tasa de interés periódica. Hay una tasa de interés nominal y efectiva. ¿Cómo vamos a ver cómo vamos a convertir esas tasas y vamos a ir realizando, pues, unos ejercicios? Ustedes me van ayudando. Y las conclusiones. ¿Qué son esas tasas de interés? Cuando nosotros depositamos un dinero en el banco, nos reconocen una tasa, ¿no? Porque ellos captan ese recurso financiero, lo trabajan, pero nosotros necesitamos algo que justifique que estamos dando ese dinero, ese costo de oportunidad. Porque yo con mi dinero, pues, me lo puedo gastar perfectamente. O hacer otra cosa. Pero me tienen que reconocer un interés, que es poquito. ¿Sí? O cuando, por ejemplo, pedimos el crédito, igual tenemos que reconocer unos intereses. Y esos intereses, pues, generalmente son más altos. La diferencia entre esas tasas, digamos, de captación y colocación, cuando dejamos el dinero o cuando lo recogemos, es la ganancia de esos bancos. Ellos viven de eso, pagan ahí su administración, a sus empleados, bueno, todo, que nos cobran caro, ¿verdad? Esa relación de valor entre los intereses y el capital que se paga, pues, es la tasa de interés, ¿listo? La relación entre el interés y el capital, recordemos que hay un interés en pesos, y la relación de este con el capital son los intereses, finalmente. En un periodo determinado, siempre se va a ir dando ese interés, en un mes, tres meses, seis meses, un año, bueno. La tasa siempre la expresamos en porcentaje. Y su nomenclatura se representa con una I minúscula y el cosito del porcentaje, el signo de porcentaje. Que tienen un nombre, ¿cierto? Que nosotros siempre debemos colocarle si es mensual, si es anual, si es semestral. Pues, ahora más aún, porque si usted no le colocó que si era mensual o anual, desde un comienzo y se le olvida, pues, aquí, cuando hagamos conversión de tasas, se le va a dificultar más. Entonces, ojo con eso, siempre colocarle como el nombre a las tasas. Ok, vamos a ver un video, como para entender un poquito más el funcionamiento de las tasas de interés, de captación, de colocación, qué pasa con la tasa de intermediación del Banco Central, que es el Banco de la República para nosotros. Sí, es un video cortico, pero digamos que como muy sustancioso. Ay, perdón. Aquí. Listo. Si estamos en el lugar, ¿qué es, no? Matemática financiera, tercer semestre. ¿Correcto? Que me dicen que hay gente que no es, o si somos. Ah, bueno. Sí, puede ser que haya gente que esté ingresando hasta ahora, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el video. Mucha atención. Porque, bueno, esto es importante. A ver, me voy a ir acá. Y ya les proyecto. Listo. Aquí. Vamos al video. Vimos entonces el video de las tasas de interés. No sé si quieran hacer algún comentario, como que nos quedó claro, o que nos llamó la atención del video. Lo que ustedes quieran, pues, como decir, ¿no? Levantamos la mano. A ver, ¿alguno? Edwin. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, cuando estamos hablando de la tasa de interés, cuando nosotros tenemos un CDT, en X o Y banco, por lo general, siempre, en los bancos, siempre manejan la misma tasa de interés que le van a pagar a uno, profe. ¿O hay algo otros bancos que pagan mejor que otros? Generalmente eso varía. Digamos que entre los bancos tienen como cierta autonomía por el manejo de sus recursos financieros. Sí puede cambiar. Y también depende a qué está atado ese CDT. Es decir, por ejemplo, si está sujeto a un tipo de tasa fija. Sí, a un DTF. O de pronto, si es algún tipo de tasa variable. Depende del plazo también del CDT. Si es menor a 90 días, superior a 90 días. Si tienes que mantenerlo un año. Sí, depende de lo que ustedes pacten como tal dentro del negocio de ese CDT. Ahora, ahorita no sé en cuánto es C. Sería bueno verlo. Depende del monto. 30 días, 0,10%. 180 días, 1,35% efectiva anual. Siempre que ustedes revisen como el tipo de tasa, sea fija o no, pues igualmente hay que mirar que sea efectiva anual. ¿Listo? Porque esa es su tasa real. Esa es la que sí o sí les van a pagar ustedes. Y ya depende del monto que ustedes dispongan para ese CDT. Entidad, monto mínimo. Banco, caja social, 500 mil. A 360 días. O sea, sí o sí tienen que dejarlo un año. 1,65%. Finandina, 100 mil. 1,90%. BBVA Colombia, 1,001,96%. ¿No? Entonces, generalmente sí maneja como unos mismos rangos. ¿Edwin? ¿Algo más? No, por bien. Gracias. Ok, era eso, ¿sí? Sí, señora. Correcto. ¿Por qué los bancos siempre se favorecen a ellos y no a los usuarios? Porque siempre la tasa mínima y no la tasa máxima. Claro, pues es que ese es el negocio, Jaime. ¿Cierto? Yo no vendo pan para cobrar pan. Y como ellos te referen, pues primero la tasa de usura, ¿no? No se pueden, digamos que, ir por encima de esa tasa. Y a ellos también les cobran. Por ejemplo, el Banco de la República le retiene un encaje como dentro de sus mecanismos de política monetaria, de solvencia o de no económica. Pues a ellos también les cobran allí unas tasas, un encaje. Y depende de eso también, suben y bajan. Pero sí, ese es el negocio de hechos. Lo único que tienen de referencia máxima es la tasa de usura. Tristemente. Se deberían cobrarnos menos, ¿sí o no? ¿Miguel? Profe, buenas noches y buenas noches en clase, ¿me escuchan? Buenas noches, Miguel. Sí, señor. Sí. Profe, es que acabo viendo un poco el video y pues a partir de lo que hemos aprendido con usted en clase y a partir de la experiencia personal cuando pide un préstamo, uno nota que las primeras cuotas siempre uno está pagando con más intereses que deuda cuando uno hace un préstamo. Entonces, eso tiene que ver con el interés compuesto que nosotros hemos estado y en clase. Es decir, que los primeros meses siempre como que tú estás abonando más a intereses que a préstamo. Y así, al final, es que tú realmente comienzas a abonar más a capital que a intereses. No sé si me hice entender. Claro. Sí. Sí. Ellos siempre se van a asegurar de primero cobrarte los intereses sí o sí. Eso es lo primero que ellos quieren que tú les pares. Por eso te los cobran así, de una. Y ya después los que vamos abonando sobre capital. ¿Sí? Que uno lo puede negociar con el banco a través de abogados. Se podría hacer eso. Sí, hoy en día hay diferentes ¿cómo se dice? Bueno, hay diferentes empresas que brindan ese tipo de servicios. Conozco algunas. Donde hay abogados, hay contadores y ellos te ayudan como a intermediar, son intermediarios para refinanciar esas deudas. Principalmente las hipotecarias. cuando estamos comprando casa o apartamento. Yo les decía si ustedes hacen cálculos están pagando dos veces, tres veces su casa. Y lo que ellos hacen finalmente es establecer obviamente como un nuevo tipo de contrato con el banco, nuevo pacto para que abonemos a capital y con ese abono tras bajarle de una vez a esos intereses. Y eso es bendito porque se baja muchísimo el número de periodos, muchísimo es muchísimo y obviamente el dinero que recuperamos es bastante, son millones. entonces sí, claro, ellos primero se aseguran de cobrarnos como tal los intereses, intereses que tienen un comportamiento compuesto, claro que sí, interés o interés. Otra consulta, profesora Ángela, es más que una consulta, es una pregunta con su conocimiento y ese mito urbano que se escucha uno que en Colombia pues tenemos los intereses más altos de bancos a nivel latinoamericano, incluso hay a veces que dicen que a nivel mundial que los bancos colombianos cobran los intereses muy, muy costosos, ¿eso sí es cierto o es más un mito urbano que una realidad? No sé, ¿sabes? Tendría que revisarlo, pero mira que es muy interesante la pregunta porque pues finalmente habría que revisar, ¿no? Obviamente va a diferir entre entre un país y otro, pero no sé, no sé, o sea, lo que yo te diga no, es mentira porque no, no he revisado eso, pero es interesante tu, tu pregunta. Eso, gracias. Ahora, correcto. Ahora, a ver, estaba como tratando de revisar, tasas de interés bajo cero, pero entonces las encontramos en Suiza, en Dinamarca, en el Banco Central Central Europeo, en Suecia y en Japón, la tasa más baja en Suiza, ¿puede pasar? Puede pasar, supongo que es más que todo como las tasas de intermediación, una tasa de interés bajo o negativo en sentido al consumo, claro que sí, lo acabamos de ver, a veces esas economías que se han visto tan golpeadas por las crisis económicas, pues lo que hace el banco es bajar la tasa, no sé si ustedes han visto nuestra tasa de interés, hasta alrededor que como del 1%, generalmente está en el 3%, está en el 4%, en el 5%, pero el Banco Central tuvo que reducir la tasa para incentivar el consumo, para que la gente compre, para que pues haya demanda y se dinamice también el sector privado, las empresas que compren, que puedan invertir, y obviamente pues el nivel de empleo debe mantenerse, porque sí o sí la economía pues anda es a través del dinero, del flujo del dinero, y si no hay incentivo para comprar pues malo, estaba buscando lo que me estabas preguntando, bueno, déjame y yo lo reviso, porque me parece mucha de la pregunta también, vale profe, muchas gracias, a ti, si ahí si no se aplican es la máxima tasa, listo, interés, aquí vamos, vamos a encontrar una primera tasa que se llama tasa de interés nominal y por nomenclatura internacional la vamos a nombrar con una jota minúscula, listo, con jota minúscula, la tasa de interés nominal está expresada a un año y nos da a conocer el periodo o cada cuánto se va capitalizando esos intereses, pero ojo aquí, porque es que esa tasa de interés simplemente es de nombre, solamente es el nombre, porque como tal no nos dice realmente cuánto va a valer esa operación financiera, no nos lo va a decir, entonces esta es una tasa de interés que no va capitalizando, recuerdan ustedes el concepto de capitalizar, ¿quién me quiere acordar de ese concepto? ¿qué es eso de capitalizar? ¿Arsenio? Buenas noches. No consiste en el aumento de los intereses, ajá, se van siempre sumando, sumando los intereses del capital que uno tenga pues inversión. Sí señor, sí señor, sí lo acaba de decir Arsene, entonces eso es cuando se van sumando los intereses, este concepto de capitalización lo oímos fue con interés compuesto y aquí nos dice que en la tasa de interés nominal no se capitaliza y que puede ser anticipada o puede ser vencida, entonces vencida a final del periodo, anticipada al comienzo del periodo, si nos dicen tasa de interés vencida y es mensual pues al final del mes, se genera al final del mes, si es anticipada pues los primeros días de ese mes, sí, démonos cuenta que muchas veces a nosotros nos ofrecen productos financieros los mismos intermediarios a una tasa de interés nominal, ¿no? Entonces le voy a dar el 12% capitalizable mensualmente, y uno, bueno, 12% y uno compara con los bancos y resulta que sí, que es la mejor tasa, pero en últimas pasa que no, que esa tasa es la de mentiritas, la que es solo de nombre. ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve esa tasa? Simplemente para que los vendedores, para que los intermediarios financieros puedan captar ese público. profe, ese ejemplo que usted puso ahí, ¿se puede decir como las tarjetas de crédito? Cuando están expresadas en tasa nominal, claro. Si nos dicen efectivo anual, pues, eso es la tasa real. Si no, es esta que es como de mentiritas. Entonces, toca saber identificar las tasas. ¿Cómo las identificamos? Por su nombre. Una tasa nominal tiene muchos nombres. ¿Listo? Y toca como irnos recordando. Puede ser que nos digan 12,26% nominal mensual. ¿Listo? Ahí dice que es nominal, que se capitaliza mensualmente. ¿Listo? abreviado NM 12,26% nominal mensual vencida. Ahí nos dice que es vencida. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la primera? Ninguna. Ninguna. Porque es que, a ver, la superintendencia financiera ya estipuló que si no dice que es vencida, sea por entender que es vencida. ¿Listo? Si no dice que es vencida, hay que entenderse como vencida. Pero si nos dice que es anticipada, bueno, si es anticipada, sí tiene que decir que es anticipada. ¿Ok? Si es una tasa anticipada, sí tiene que decir que es anticipada. En este caso, la nomenclatura es de usted 12,26% NMB, nominal mensual vencido. ¿Cómo más no lo pueden dar a expresar? 12,26% capitalizable mensualmente. Aquí está la palabra capitalizable. No se ha capitalizado esos intereses. O sea, no es una tasa efectiva, es una tasa de nombre. Sí, mensualmente. 12,26% CMV, capitalizable mensualmente. Liquidable mes vencido. Sí, es como el sinónimo de capitalización, de capitalizable. Liquidable mes vencido. Y su nomenclatura es LMV, liquidable mes vencido. o convertible mensualmente. 12,26% CMV. Sí, es lo mismo. También puede decir anual con liquidación mensual. O sea, como así, anual con liquidación mensual. Sí, recordemos que finalmente la tasa nominal es expresada un año. Sí, pero cada cuánto se va capitalizando, cada cuánto se van sumando los intereses de manera mensual. Sí, o cada cuánto se van liquidando mensualmente. Pero igual es anual. ¿Sí? Entonces, 12,26 ALMV y 12,26% anual con capitalización mensual. Pasa lo mismo. ¿Listo? La tasa está expresada como al año, pero se va generando, se va liquidando o se va capitalizando de forma mensual. Y aquí sería ACMV. ¿Listo? Si quieren tómenle ahí un pantallazo mientras les cargo su presentación. Pero sí es importante que hagamos un reconocimiento de todos los nombres que recibe esta tasa nominal para que cuando vayamos a pactar un negocio pues ya la reconozcamos. que porque dice nominal, que porque dice capitalizable, porque dice liquidable, porque dice convertible o con liquidación o con capitalización. ¿Listo? que si es anticipada sí o sí lo tiene que decir por norma a nivel internacional y la superintendencia financiera también no lo determina allí. y si es vencida puede ser que diga o puede ser que no. Si no dice ya sabemos que es vencida. Listo, vamos ahí, ¿no? Ahora resulta que hay una tasa de interés que es periódica, y esta tasa de interés periódica es una tasa de liquidación real diferente al anual. Generalmente se dice que aquí ya se está pasando efectivo. Otros dicen que no, que sigue siendo nominal. Pero lo que sí hay que entenderse en este caso es que es diferente al anual. Vamos a hacerle un tratamiento a la tasa nominal para pasarla a los periodos. Si ustedes decían que era mensual, pues aquí sí la vamos a pasar a mensual. ¿A qué es igual esa tasa de interés periódica? Tasa nominal sobre el número de periodos en un año. Tasa nominal entre el número de periodos que caben en un año. Si la tasa nominal me dice mensual, el número de periodos es 12. Si la tasa nominal me dice semestral, el número de periodos en el año son dos. O trimestres, cuatro trimestres en el año. ¿Listo? Y lo expresamos así, J minúscula sobre una P. esta tasa también puede ser anticipada o puede ser una tasa vencida. Listo, ahí, tómenle si quieren otro pantallazo para que tengan la fórmula pues a la mano. La tasa interés periódica siempre se expresará en el periodo de liquidación. ¿Listo? Dice 3% mensual que es 3% M si queremos simplificar allí. 3% mensual vencida con nomenclatura MV aquí pasa lo mismo. Si no dice que es vencida lo entendemos como vencida. ¿Listo? Y anticipada pues si o si tiene que expresarlo. O 13% semestral 13% S de semestre y 13% semestral anticipada 13% SA. ¿Listo? Entonces esta es la periódica está expresada en periodos en semestres en meses en días pero es diferente al año. ¿Sí? Acá no lo dice diferente a un anual. Ahora sí vamos con la tasa de interés efectiva anual. ¿Sí? Esa es la que sí nos deberían a nosotros ofrecer porque esa es nuestra tasa real. Eso es lo que verdaderamente nos van a cobrar o nos van a pagar. ¿Sí? O sea, cual sea el caso, sea un préstamo, sea una inversión o una hora. nos dice que es el costo rendimiento real en un periodo de tiempo anual. Por eso es que algunos dicen que la periódica es simplemente nominal. ¿Sí? Podemos dejarlo así, como que es nominal. ¿Por qué? Porque dice que la efectiva anual es real y se expresa de manera anual. ¿Sí? Un año, es decir, un año. Esa tasa efectiva anual se puede expresar como 10% efectiva anual, 10% EA, 10% anual o simplemente 10%. ¿Listo? De cualquiera de estas formas podemos encontrar esa tasa efectiva anual. Generalmente como nosotros la miramos referenciada así. 10% efectiva anual. ¿Listo? Y esa es una tasa real. Listo. Vámonos para la conversión de las tasas de interés. Entonces vamos a pasar de una tasa efectiva a una nominal, de una nominal a una efectiva. También vamos a trabajar con las tasas periódicas y este paso a paso nos va a servir mucho de guía. Hay diferentes formas de trasladar esas tasas de interés pero esto es muy práctico. Primero lo que debemos hacer es identificar cuál es la tasa de interés. es nominal es periódica es efectiva anual. Si es nominal convierta la periódica. Listo. Cuando es nominal sí o sí la convertimos en una tasa periódica. Si ya es periódica pero anticipada hay que pasarla a una periódica vencida. si es periódica anticipada la tenemos que pasar a una periódica vencida. Listo. Y es con la siguiente fórmula i minúscula v igual i minúscula a entre uno menos i minúscula a donde i v es interés vencido y la i a sería la tasa de interés periódica. Listo. Si es periódica vencida ¿Listo? Aquí ya miramos si es anticipada cuando es vencida nos dice pase la efectiva anual. Entonces ¿A qué es igual la tasa de efectiva anual? igual a uno más la tasa de interés periódica ¿Cierto? Que es esta misma que está aquí arriba elevado digamos que al número de periodos que se dan dentro del año ¿Sí? Es esta misma que está acá. Entonces ¿Cuántos periodos se dan en un año en referencia a la tasa y menos uno y esta es nuestra tasa efectiva anual. Entonces tengamos ahí igualmente las fórmulas porque estas nos van a servir ahorita para realizar los ejercicios ¿Sí? Entonces tómenle pantallas o copien las ¿Listo? Bueno entonces vamos con unos ejercicios para comenzar esto y ustedes me van a ayudar y voy a abrir un Excel y se los voy a proyectar este acá el primero nos dice a ver ejemplo uno dice pase de una tasa 12% NMV ¿Qué es eso de NMV? ¿Quién me dice? Nominal mensual vencida Nominal mensual vencida ¿Listo? Y pasela muy bien a una efectiva anual Vamos con el paso a paso ¿Cuál es el primer paso? Hacer la la periódica Identificar Primero identificar ¿Qué? El tipo de tasa ¿Sí? Y lo acaba de decir el compañero es nominal mensual vencida es nominal listo Segundo paso ¿Qué dice? Si es nominal convertirla periódica Si es nominal convertirla periódica ¿Tenemos que convertirla? Sí ¿Listo? ¿A qué es igual una tasa de interés periódica? ¿Vencida profe o periódica? Periódica ¿Por qué nos dice? Si es nominal pásela a una periódica Entonces J sobre P tasa nominal sobre el número de periodo Exactamente J entre P ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ah bueno toca voy a insertarles como la fórmula para que ustedes vayan entendiendo no el paso a paso ¿No? Listo entonces J dividido P y la tasa de interés periódica a su vez va a ser ¿Qué la tasa nominal ¿Cuánto es? 12,26% Eso en decimales es 0,1226 dividido ¿Entre qué? ¿En el periodo? En el periodo Entonces ustedes dicen es nominal mensual ¿Sí? O sea como tal es capitalizable mensualmente ¿Cuántos meses hay en un año? Listo 12 ¿Sí? Si dijera semestral pues sería 2 porque en el año hay 2 semestres ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da 0,1226 dividido 12? ¿Cuánto 0,10? 0,10 0,10 0,10 21,67 por 100 o sea ¿Esto es igual a cuánto? por 100 por 100 1,02 0,2 0,2 1,6 7 ¿No? ¿Listo? Periódica ¿Qué? O sea ¿Cuál es el nombre de esta tasa? ¿Cómo le ponemos ahí? Periódica vencida profe Entonces es periódica sí correcto periódica mensual y es vencida ¿Listo? Ahora listo tercer paso ¿Qué dice? ¿Qué dice el tercer paso? Que si es anticipada se convierte a periódica vencida En este caso como no es anticipada no aplica ¿Listo? Cuarto paso Si es periódica vencida convertirla en efectiva anual ¿Es periódica vencida? Sí sería la respuesta Entonces vamos a convertirla ya a efectiva anual efectiva anual ¿Igual a qué? 1 Más la periódica ¿Cierto? Más IP a la P A la P A la misma P Entonces efectiva anual este cosito acá este gorrito es un exponente ¿Listo? que sería 1 más el 0,010 que está acá ¿Correcto? ¿Elevado a cuánto? Me salió del gorrito ¿Elevado a cuánto? 12 A la 12 ¿Listo? La misma P de de aquí Ok ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto efectiva anual Profe pero faltó un menos 1 en la fórmula ¿No? ¿Faltó un menos 1? ¿No es la fórmula Sí A la P Correcto Y acá se me fue un igual Correcto menos 1 Y por 100 ¿Cuánto les da? Yo lo puedo hacer acá ¿No? Entonces 1 0 0 10 21 6 7 Que ya sería pues sumar 1 más el 0,010 21 67 a la 12 1,1297 2 96 y menos 1 pues 0,12 12 12 97 2 96 y por 100 la tasa de interés efectiva anual sería 2 coma utilicemos todos los decimales ¿Listo? Porque después como vamos a entrar a formular con valor futuro valor presente con ecuaciones de valor es mejor con todos los decimales para que sí o sí nos dé 96% efectiva anual ¿Listo? Bueno ya la pasamos a efectiva anual ya tenemos la tasa periódica ¿Cuánto nos dio la periódica? Hagamos aquí una prueba con estas tasas ¿Sí? Entonces supongamos nosotros un valor presente de 10 millones estos son pesos supongamos un n de dos años ¿Sí? Y trabajemos entonces en este caso con la mensual ¿Sí? Entonces esta pasada sería esta que está acá una periódica ¿Sí? ¿Sí? Porfa ¿Quién era? Tiene bien los pulmoncitos ¿Qué pena probé la señora? Tranquila aquí ¿Qué pasó? 0 coma ah ya 0,0 10 21 67 y ahora sí por ciento listo listo y calculemos valor futuro ¿Recuerdan ustedes la fórmula valor futuro? Ya se la aprendieron esta es mensual vencida ¿Valor futuro igual a valor presente por 1 más y a la n por 1 más y elevado a la n tal cual acá está tenemos 10 millones 10 1 más i a la n entonces aquí es 0 coma 0 0 10 21 67 a la n en este caso como la tasa de interés es mensual vencida ¿Cuántos meses serían acá? 12 pero son 2 años 24 24 24 ¿Cuánto nos da? Entonces ¿Cuánto es valor futuro? A ver calculadoras rápido 24 24 entonces no se vayan a confundir ¿No? De la P el número de periodos al cual se capitaliza la tasa de interés es diferente ¿Listo? Se trata como un año y aquí pues ya depende de la n que nos dé el problema del número de periodos del problema o sea cuánto tiempo vamos a llevar este capital valor presente a un valor futuro ¿Cuánto nos dio ahí? Tengo 13 millones 6 perdón 13 millones 3 67 5 60 no sé si está bien no te da 12 algo 10 a la 24 entonces esto a 12 millones 7 6 2 punto 6 punto 8 90 coma 6 ¿Correcto? vamos ahí ¿No? Ok listo vale listo ahora hagamos la comprobación anual este mismo pero anual a ver cuánto nos da número año 2 como es anual entonces tasa efectiva anual es listo ahí está y planteamos el mismo ejercicio tal cual está acá valor futuro igual valor presente es el mismo ejercicio sino que con la tasa anual ¿No? y esta es efectiva anual valor presente uno más y a la n que serían 10 millones uno más aquí cambiaría 0 12 97 2 96 elevado a cuánto en este caso si es anual a 2 porque son dos años dos años la tasa de interés anual ahí está cuánto nos da mi calculadora está como desconfigurada porque todo el proceso que hago sale error error ahora de pronto creo que ahí es darle chip chip 9 ¿No? no sé porque es una científica entonces no se tocaría mirar a ver vale sí ahí tocas como resepearlas vale el futuro cuánto nos dio aquí miguel dice 12 millones 762 mil 8 8 9 listo 8 8 9 exacto 8 8 9 7 8 8 9 1 12 97 29 6 al cuadrado 8 8 8 9 7 y este de arriba si está bien 12 7 7 12 12, 97, 2, 96. 9, 72, 96, 9, 72. Creo que faltan es como decimales, ¿saben? 1, 0, 10, 21, 67 a la 12, 12, 97, 29, 64. 8, 8, 9. 8, 8, 9. Y sobre P, 12, 26. 9, 10, 20, 12, 26. 21, 66, 6, 6, 7, ¿sí? Ahí tocas con todos los decimales, todos, todos, todos los decimales, ¿sí? Pero aquí tendría que darnos lo mismo, ¿sí? 12, 662, 890, 6. ¿Listo? Entonces, ahí está la comprobación de que sí nos dio bien esa tasa efectiva anual, que nos daría en este caso lo mismo que aplicar una tasa periódica. Entonces, a este personaje, realmente, es decir, mensualmente, sería 1,021, 6, 70 por ciento. Y anualmente sería 12,97, 2, 96. O sea, realmente esta tasa es anual, ¿no? Y periódicamente, pues, el 1,021, 6, 70. Bueno, miremos otro. Pero ahí sí lo trabajamos con todos los decimales para que nos dé igualito. Dice, tasa efectiva anual del 32,25 por ciento. ¿Cuál es la tasa periódica mensual vencida? 32,25 por ciento efectiva anual, tasa periódica mensual vencida. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué tasa de intereses? Entonces, es una tasa efectiva anual. Correcto. Ahí está con el nombre. Segundo paso. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué nos dice? Que si es nominal, hay que pasarla a una tasa periódica. ¿En este caso es nominal? No. No, es efectiva. Claro. Entonces, aquí no aplica. ¿Qué si es anticipada? Tampoco. Entonces, nos vamos de una vez con el paso número 4. Simplemente. De una vez al paso número 4. Tenemos aquí este. Listo. Entonces, tasa efectiva anual igual a qué? 1 más la periódica elevado a ver. Esto es que me deja acá este gorrito. Ya. Elevado al número de periodos menos 1. ¿Listo? Y simplemente es comenzar ya a reemplazar. Ok. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Reemplazamos. Tasa efectiva anual. 0,325. Igual a 1 más IP, que no la conocemos, elevado a P, que es el número de periodos. ¿Cuántos periodos tendría que ir aquí? ¿Cuántos periodos tendría que ir aquí? Periodos, profe. 2. 2. Sería 12, ¿no? Porque nos están preguntando en este caso por una mensual. Y menos 1. A ver, voy a hacerlo con el formato de las fórmulas porque acá de pronto no se ve bien. Entonces, ya. Entonces, 0,3225 igual. Ok. Este 1 que está acá restando, lo voy a pasar al otro lado a sumar. ¿Listo? Y el resto sí va a quedar igualito. 1 más la tasa periódica, elevado a la 12. 1 más la tasa periódica, igual a 12. Entonces, 1 más IP, elevado a la 12. ¿Listo? Entonces, vamos a sumar de una vez este 1. 0,3225 más 1, sería 1.325. Tenemos aquí un exponente. ¿Listo? ¿Cómo quitamos ese exponente para poder despejar IP? ¿Cómo se hace ahí? Entonces, cuando querramos quitar exponentes, ¿sacamos qué? Raíz, profe. Claro. Al otro lado. ¿Cómo se hace ahí? Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar raíz de 12. De esto. Aquí. Y al otro lado, tendría que ser lo mismo. Se aplicó yo raíz a un lado, al otro lado también. Entonces, ¿cuánto nos da raíz de 1,3225? ¿Cuánto nos da ahí? Raíz 12 de 1,3225. El 1 ya está acá, ¿no? Entonces, ¿sabes? Entonces, a mí me dio, ustedes me dirán 1,0,2356,7073. ¿Listo? 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 Utilizamos todos nuestros decimales. Y este 12, que está acá en el radical con el 12 que está de exponente, se van. ¿Sí? Porque para eso me sirve sacar raíz, para quitar ese elevado a la 12. Entonces, 1 más IP. Si yo paso este 1 a restar, pues, quedaría 0,0,2357,7073. ¿Sí? Entonces, y multiplicado por 100, ¿cuánto daría esta tasa? Entonces, menos 1 por 100. Entonces, a mí me dio 2,356,7073,12. ¿Por ciento qué? ¿Cómo es el nombre de esta tasa? ¿Efectiva anual? ¿Cómo se llama esta tasa? ¿Efectiva anual? No, ¿por qué partimos? No, ¿por qué partimos de la efectiva anual? Ah. Para calcular la periódica. Es periódica, ¿no? Entonces, periódica. Ya. Mensual. Vencida. Esa es la que nos están pidiendo aquí. Mensual vencida. Tenemos la efectiva anual. Tenemos la periódica. Vamos a hacer la comprobación con esta. A ver cómo nos va. Entonces, comprobación. Esta que era, mensual, ¿no? Comprobación mensual. Entonces, exactamente lo mismo. Sería. Me voy a tomar esta fórmula de acá. Con los mismos datos. ¿Listo? Tenemos valor futuro igual a valor presente, que son 10 millones. En este caso, la tasa de interés periódica, 2,35. Bueno, la va a pasar al otro lado y la arreglo para que quede en decimales. ¿Elevado a cuánto? Listo, queda así. 0,023, 56, 70, 73, 12. Como esa tasa periódica es mensual. Estamos hablando de meses. Y el problema nos hablaba dos años. ¿Cierto? Nos pasa lo mismo. Ojo con los micrófonos, por favor. Entonces, en este caso, igual, serían 24 meses, como arriba. ¿Cuánto nos da aquí este valor futuro? Por favor. Utilicemos todos los decimales para que nos dé con el otro. ¿Listo? ¿Cuánto nos da aquí? 2,35, 56. 2,35. 3,35, 32,25. ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio? 0,235, 56, ahí está. Ok, a ver. 17,490, 0,62. 17,490, 0,62. Sí, perfecto. Listo, muy bien. Listo, por favor, hagamos el mismo procedimiento, pero anual. Comprobación anual. Valor futuro, valor presente, 1 más i, sería en este caso 0, anual, era 32,25%, 0,3225. Ya no es 24 meses, sino que es a dos años. ¿Listo? ¿Cuánto nos da acá? Valor futuro. ¿Cuánto nos da acá? 62,5. ¿Listo? Entonces así comprobamos que nos haya dado bien las tasas. Ok, miremos un tercer ejercicio. Un tercer ejemplo. Y ya los dejo para que ustedes hagan sus ejercicios. Ejemplo número 3. La tasa nominal trimestral vencida del 14,38%. Y debemos convertirla a una efectiva anual. ¿Listo? Entonces vamos con el paso a paso. ¿Qué tasa es? Nominal trimestral vencida. Es nominal. Segundo, ¿qué tengo que pasarla a la tasa periódica? Entonces, si es nominal. Voy a pasarla a la tasa periódica. Entonces, tasa periódica es igual a J sobre P. Donde J es la tasa nominal. Entonces sería 0,1438. ¿Listo? Les pregunto, ¿cuál es el valor de P? ¿Cuál sería? ¿Tres? ¿Cuántos trimestres caben en un año? Cuatro, ¿no? Cuatro. Ahora, exactamente. Ahora sí, por favor, dividan. 0,1438 entre cuatro. Recordemos que esta periodicidad es en base al año. ¿Vale? Para que no nos vayamos a confundir. Cuando hablamos de la conversión de las tasas. 0,1438 dividido cuatro, ¿cuánto nos da? 0,03595. ¿Correcto? Y ya por 100. Pues sería 3,595. ¿Qué? ¿Cómo se llama esta tasa? Periódica. ¿Cómo sería? El periódica lo podemos obviar. ¿Listo? Nos interesa es el periodo en este caso, que es trimestral. Ok. Vencida. ¿La podemos dejar trimestral? Sí. Porque ya sabemos que se entiende que es vencida. Ok. Bueno. Tercer paso. Si es anticipada, pase la vencida. Si es anticipada, pase la vencida. No pasa esto acá, ¿no? Nominal trimestral vencida. Nominal anual. Listo. Cuarto paso. Vamos a encontrar la tasa efectiva anual que nos están pidiendo. Tasa efectiva anual. Tasa efectiva anual. Aquí está. Ah, bueno, no. La voy a formular acá. Efectiva anual. Listo. Efectiva anual igual a tasa de interés periódica 0,03595 elevado a P. ¿Cuántos trimestres hay en un año? Cuatro. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da la tasa efectiva anual? ¿Cuánto nos da la tasa efectiva anual? No sé si a ustedes les da lo mismo. Listo. Efectiva anual. Está trimestral vencida. Aquí falta el porcentaje. Y está la efectiva anual. Hagamos la comprobación de una vez. En este caso sería igual, ¿no? Comprobación. Comprobación. Trimestral. Trimestral. Comprobación anual. Comenzamos con la trimestral. Ok. Valor futuro igual a valor presente 1 más i a la n. Valor presente 10 millones. Nuevamente. 1 más i a la n. Esta tasa ya la calculamos. Comprobación. Trimestral. En trimestres. Sería la periódica. Sería 0, 0, 3595 elevado a cuánto? ¿A cuántos trimestres tenemos que llevar este valor presente? ¿A cuántos trimestres tenemos que llevar este valor presente? Chicos, ¿cuántos trimestres serían ahí? Cuatro, creo que. Daritza, cuatro en un año. Pero recordemos que ese valor presente lo vamos a llevar a dos años. Entonces, ¿cuántos trimestres hay en dos años? Serían ocho. Serían ocho. Ahora sí, por favor, calcula valor futuro. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿Valor futuro cuánto nos da? ¿Listo? Bueno, a mí me da 13.265.094,94. ¿Listo? Ahora miremos anual. ¿Qué pasa anualmente? 10 millones, tasa de interés anual, pero con efectivo, ¿listo? Siempre con efectivo. 0,0151741933. ¿Ok? ¿Cuántos periodos son aquí? ¿Cuántos periodos serían aquí? Tenemos tasa de interés anual. ¿Y el ejercicio nos dice qué? A dos años. ¿Cuántos años son? Dos, profe. Claro, dos. ¿Listo? Eso porque nosotros, por regla, tenemos que la misma periodicidad de la tasa de interés la manejamos acá, ¿cierto? En la E. ¿Se acuerdan? Ahora sí, por favor, saquemos la tasa, perdón, saquemos el valor futuro. ¿Cuánto nos da? Sin sumar, ¿no? 10 millones, factor de 1,0151741933 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 10 millones, factor de 1,0151741933 al cuadrado. ¿Listo? Entonces tendría que darnos la misma que aquí, ¿no? Por eso es que hay que trabajar todos los decimales para que nos cuadre y podamos revisar si nos da en este caso. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí tenemos estos tres ejemplos con comprobación y todo para que ustedes puedan revisar ya pues de manera personal. Y van a comenzar a hacer los siguientes ejercicios. Yo por acá les tengo los ejercicios. Ah, bueno, conclusiones. No sé si alguno de ustedes tenga alguna conclusión del día de hoy. Como algo que les haya quedado ahí rondando en la cabeza. ¿Alguna idea, algún aporte? Entonces, como que pudimos aprender hoy, ¿no? Que los intermediarios financieros van a captar nuestros recursos, ¿no? A través de una tasa de colocación. Y esa tasa de colocación es como una tasa que nos está ofreciendo por tener nuestro dinero. Cuando es tasa de colocación es lo que nos cobran las entidades financieras cuando nos prestan su dinero. Y la tasa de colocación es como un precio del dinero para el que lo está necesitando y para el intermediario, ¿cierto? Ese es como su costo. Y la relación entre la tasa nominal y la tasa efectiva es la misma que se da el interés, siempre el interés compuesto. ¿Vale? Hay como una similitud allí. Que la tasa nominal se comporta donde no hay capitalización. Mientras que la tasa efectiva se comporta como un interés compuesto, donde sí se va capitalizando. Esa es como una relación que hay allí. Aquí hay unos primeros ejercicios. ¿Sí? Yo les enviaría otros, varios, para que ustedes tengan la practicidad. Y pues lo hagan mucho más rápido. Primer punto. Si tiene una tasa del 40% nominal trimestre vencido, ¿cuál es la tasa efectiva anual? ¿No? Pues mirad lo que hicimos. Si se tiene una tasa anual del 40%, semestre vencido, calcule la tasa efectiva anual. Si se tiene una tasa anual 40%, semestre vencido, calcule la tasa efectiva anual. Si se tiene una tasa efectiva anual. Si se tiene una tasa nominal del 40%, calcule la tasa efectiva anual. Semestre vencido, trimestre vencido, semestre vencido, desvencido, día vencido, cuando son 360 días. Las tasas comerciales, ¿no? Los naturales son de 165 días, comerciales 360. Y análisis soltados, que es lo que cada vez que se va reduciendo como la periodicidad. Entonces, esos son los primeros tres y los otros, yo se los monto en el aula para que vayan adelantando. Ok, preguntas, preguntas, dudas, a ver, revisen bien. Creo que aquí... Nombre acá, nominal. Listo. Ok. Está claro el procedimiento, no está claro, no hay dudas. Ahí es manejo de fórmula. Les di el paso a paso. Entonces, con eso yo creo que ustedes pueden avanzar bien. Es tener cuidado, ¿no? De identificar las tasas, de revisar la fórmula, de darle el nombre que es. Listo. Porque si nos equivocamos en el nombre, con eso podemos estar fallando. Entonces, ojo allí, ojo allí con los términos. Gracias. 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 Gracias.